Esta es la tienda de lego más increíble del mundo, estoy ubicada en Nueva York y si quieres entrar vas a tener que hacer fila a mi siela, cuando entras todo este hecho de lego, quien lo hubiera pensado, como esta reconstrucción de Nueva York y todos estos Avengers, o este carro de lego que seguramente vale más que el tuyo, y obviamente tienen todos y me refiero a todos los sets que te puedas imaginar, Harry Potter, Disney, Marvel, Star Wars, probablemente tienen todos en esta tienda, pero cuando subes al segundo piso está mi parte favorita, porque con estas pantallas puedes personalizar tu propio lego, pero de verdad, o sea, hasta puedes dibujar como quieres que sea su ropa, y no importa si no tienen la pieza en la tienda, porque tienen estas impresoras 3D para que salga exactamente como tú lo querías, yo soy pobre y no me compré nada, pero tú que te llevarías de la tienda?